En el 2006 me invitaron por primera vez a ser jurado de un festival de cine, fue en Bogotá, que es mi ciudad natal, en Colombia, y ahí pude empezar a degustar un poco lo que era el cine que se está haciendo en la región. Yo vivía allá en Estados Unidos ya muchísimos años y aquí tú sabes que llegan a cuenta gotas y llegan en los festivales, te pierdes una, te pierdes la otra, pero ya haber estado expuesto a un festival de cine y luego empecé a viajar por otros festivales, bien sea cubriéndolos o de jurado y ahí fue donde empecé a entender que había unas historias que no se cuentan en Hollywood, que hay historias que se cuentan en Hollywood y que en Latinoamérica se cuentan mejor quizá, y ahí empezó el amor y no digo que sea embajador del cine iberoamericano en Los Ángeles, pero sí soy un aguerrido defensor de él. Tras el éxito de la primera edición en Panamá, donde se reunieron todas las estrellas y profesionales de nuestro cine para premiar a las mejores películas del 2013. Nuestros países se unen un año más para, ahora, traer a España, al Mediterráneo, una segunda edición llena de sorpresas, en el año en que nuestro cine ha brillado más que nunca. Situada en la costa andaluza, Situada en la costa andaluza, Situada en la costa andaluza